Bueno, vamos a arrancar, acá está con nosotros el gastroenterólogo Jorge Vargas para hablar de un tema bastante interesante. Si usted utiliza laxantes regularmente o consume diferentes medicamentos, ojo con esto, porque podría ser la causa de un concepto que me llama mucho la atención, intestino perezoso, y es un término que se refiere al movimiento muscular lento que provoca que las heces se muevan despacio o incluso que ni siquiera se muevan del todo. Aquí está el doctor ya listo para ayudarnos con este tema, poder aprender, por supuesto, y lógicamente ver cómo se puede corregir. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Omar. La verdad es que es todo un gusto poder acompañarlos e informar de un tema que en general impacta en forma muy considerable a la población en general y afecta en general la calidad de vida, produciendo mucho impacto, inclusive socioeconómico, debido a las consecuencias que acarrea. Y que también agregaría yo es un concepto que al menos para la mayoría de nosotros en la población es reciente, doctor, o por lo menos no es tan conocido. ¿A qué se refieren con intestino perezoso? Mira, el término intestino perezoso, el término médico en realidad se llama estreñimiento de tránsito lento. Ese es el término médico. También lo podemos conocer como síndrome de intestino irritable tipo constipación o estreñimiento funcional. Y a lo que se refiere es una digestión que es lenta de por sí y esto ocasiona síntomas en los pacientes que afectan, como te decía, la calidad de vida de ellos. Cuando se habla de constipación para aprender ya estamos hablando de estreñimiento, doctor. Exactamente, estreñimiento, ¿verdad? Como te decía, estreñimiento de tránsito lento o estreñimiento funcional. Un funcionamiento lento en la digestión que genera que el paso de las heces sea más lento a través del aparato digestivo. ¿Y qué es lo que sucede en el intestino para que haya un trabajo lento? De hecho, es muy interesante. Múltiples factores pueden ocasionar que el movimiento intestinal sea más lento y al ser más lento ocurren muchos cambios, por decirlo así, fisiológicos intestinales. Entonces, a la hora de pasar el bolo intestinal de una forma más lenta se empieza a dar una absorción del agua porque eso es lo que se encarga del intestino, básicamente de absorber nutrientes y agua. Y además de eso, se empieza a dar una fermentación excesiva en el intestino y en el colon. La absorción de agua nos va a generar heces muy duras y poca cantidad de heces y la fermentación nos va a generar distensión y la distensión de todo músculo nos produce dolor. Entonces, se manifiesta por dolor abdominal y también por hinchazón o aventazón, que es como lo conoce en general la gente. Cuando usted habla de dolor abdominal, ¿en qué zonas específicas que el paciente lo experimenta? Mira, va a ser mucho más frecuente en los lugares donde el intestino grueso se angula y eso pasa porque es donde se va a acumular aire. Es como el globo de los payasos. Cuando uno dobla el globo de un payaso, se acumula aire en los dos lados. Y eso va a pasar en los ángulos, que va a ser en el ángulo inferior izquierdo, que es el colon sigmoides, debajo de la costilla izquierda, que es el ángulo esplénico, y debajo de la costilla derecha, que es el ángulo hepático. Ahí es donde los pacientes con síndrome de intestino irritable, tipo constipación o estreñimiento funcional o intestino perezoso, es donde más frecuentemente van a asociar dolor y distensión abdominal. Doctor, ¿por qué a veces hay algunos pacientes que incluso describen como si estuvieran experimentando una especie de movimiento y de hecho al palpar, también sienten como, y esa ha sido una consulta que también quería hacerle ahora en la entrevista, como si estuviera, si hubiera un pequeño relieve que pasa y a veces eso produce dolor. ¿Estamos hablando del intestino también en movimiento? Exactamente, es una pregunta súper interesante. Como te decía, en las angulaciones, generalmente es el lugar donde se va a acumular aire. Y ese aire se da en el intestino perezoso por fermentación. Al acumularse aire en ese ángulo, entonces la gente tiene la percepción de que tiene una pelotita o una masa. ¿Y qué es lo que hace el intestino cuando empieza a acumular gas o eses? Empieza a contraerse, empieza a tener peristalsis. Y eso se llama peristalsis de lucha. Y esa lucha empieza a ser esto que sea como una, vamos a ver, como un pleito de perros y gatos, por decirlo así, que empieza a sonar, empieza a sentir que se mueve la persona y también ocasionalmente pueden sentir como que tiene una pelotita, lo cual, por supuesto, genera mucha ansiedad. Tome nota de los síntomas que el doctor Jorge Vargas nos estaba explicando porque le va a aparecer allí en pantalla y de repente usted puede decir, bueno, yo he estado experimentando esto. Primero, la poca frecuencia con la que vamos al sanitario, doctor. Esta es una de las señales a las que hay que prestarles atención. Bien, definitivamente. Una de las características de la gente que tiene intestino perezoso o estreñimiento de tránsito lento es que su frecuencia de defecar o de ir al baño va a ser muchísimo menor que la población general. Y básicamente hablamos de que cuando se va menos de tres veces por semana a defecar, estamos ante un estreñimiento de tránsito lento. Sin embargo, eso va a depender mucho de las características de las personas porque muchas personas, inclusive con solo no defecar un día, ya pueden empezar a sentir síntomas de estos similares. Y la otra característica importante, además, es que las heces van a ser muy duras y van a traumatizar el recto a la hora de pasar o el ano a la hora de pasar. Entonces pueden experimentar dolor importante y sangrado. Y además, como les mencionaba, lo que es hinchazón o aventazón que conocemos popularmente junto con dolor abdominal. Este tercer rubro que tenemos en pantalla me llama también la atención porque habla de la cantidad a la hora de ir al baño. Y eso, ¿cómo lo nota el paciente en este caso, doctor? La gente empieza a expresarnos que la cantidad de heces que empieza a presentar no lo satisface. Y generalmente van a describir que lo que defecan son bolitas pequeñas y lo más frecuente es que lo dicen como bolitas de heces de cabra. Entonces, ese tipo de defecación es la que vamos a encontrar y eso se clasifica por una escala de Bristol. Entonces, la escala de Bristol 1 y 2, que son estas pelotitas de cabra, es lo que nos va a quejar los pacientes cuando llegan a la consulta de nosotros. Sí, también tenemos una pantalla que habla un poquito de las causas y allí es donde me gustaría detenerme un poco porque arrancábamos explicando que muchas veces el uso de laxantes o el uso de algunos medicamentos podrían estar generando el intestino perezoso. Y quisiera primero que usted me explicara, ahí la tenemos la pantalla. Justo esto lo acabo de mencionar. ¿Por qué el uso de laxantes puede generar esto, doctor? Bueno, en general es importante que muchos laxantes lo que actúan es irritando. Entonces, son laxantes de contacto y lo que hacen es irritar la pared del colon y esa definitivamente no es una forma fisiológica de ocasionar un movimiento intestinal. Por otro lado, el uso de laxantes viene a ser como una máscara o como decir, como una pinturita que pasamos para ocultar cosas que en general están ocasionando el intestino perezoso o el estreñimiento de tránsito lento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no prestamos atención, que en realidad la clave está en mejorar la hidratación y mejorar nuestra alimentación y acudimos al uso de laxantes como una forma muy fácil de motivar o de generar un movimiento intestinal. Y esto definitivamente lo que hace es entrar en un círculo vicioso en la cual empeoramos la alimentación, usamos laxantes, empeoramos más la alimentación, usamos más laxantes y entramos en un círculo que muchas veces es difícil de cortar o evitar. Recuerdo un colega suyo, doctor, que en algún momento decía, utilizó esta palabra, vamos como a resetear el intestino, ¿verdad? Entonces, por eso el uso de un laxante como para borrón y cuenta nueva y ya de ahora en adelante que el intestino tenga una mejor alimentación. ¿En qué casos es que ustedes aprueban el uso de laxantes? Bueno, en general es muy importante que antes de aprobar el uso de laxantes tenemos que investigar cuál es la causa que está ocasionando el intestino perezoso. Una vez de que hemos identificado esa causa, lo primero que deberíamos buscar es causas reversibles. Por ejemplo, vos lo mencionabas, hay ciertos medicamentos que las personas toman que no conocen, que como efecto secundario producen un estreñimiento muy severo. Y entonces en esos pacientes podríamos eliminar ese medicamento y no sería necesario acudir al uso de laxantes. Una vez de que hemos identificado todas las, o hemos descartado todas las potenciales causas, en ese caso sí podríamos implementar el uso de laxantes acompañado de una buena alimentación y buena hidratación para tratar de controlar el problema. Sí. ¿Por qué allí dice bloqueo físico en esa parte de la pantalla? ¿A qué se refiere? El bloqueo físico es un concepto interesante por el cual entendemos que a nivel del colon sobre todo se da una obstrucción física. ¿Qué cosas causan obstrucciones físicas? Pólipos, que son tumores, de vertículos y sobre todo el cáncer de colon. Y ahí es donde el uso de laxantes podría, vamos a ver, ocultar o enmascarar enfermedades serias como lo que es el cáncer de colon, del cual hemos tenido un aumento muy importante en la incidencia y pensar que está siendo normal y está defecando por el uso de laxantes y no estamos buscando una causa potencialmente seria con complicaciones muy importantes. Este último rubro sí me llama mucho la atención porque usted plantea que hay una relación entre alguna condición de la tiroides y el estreñimiento o el intestino perezoso. ¿Por qué? Exactamente, es muy interesante. Cuando la tiroides está baja, y eso lo conocemos como hipotiroidismo, empieza a secretar menos hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea es una hormona que se encarga de estimular el metabolismo y como tal, cuando está baja, va a disminuir el metabolismo. ¿Cómo se manifiesta eso? Se va a manifestar con la persona, la persona habla, camina más lento, se mueve más lento, gana de peso y también así como se mueve más lento, el intestino se moviliza más lento y eso ocasiona que la persona tenga estreñimiento y estreñimiento en general muy difícil de manejar. Ahora que estábamos viendo esto de los medicamentos, doctor, no quisiera como pasarlo por alto, quisiera como que usted nos explicara qué tipo de medicamentos, porque de repente pienso en alguien que debe consumir ese medicamento por un tratamiento ante un padecimiento crónico y en este caso cómo se maneja. ¿De qué medicamentos hablan ustedes? Es una excelente pregunta y es importante que nosotros como gastroenterólogos, cuando estamos manejando pacientes con estreñimiento de tránsito lento, lo primero que nos hacemos es sentar y hablar con el paciente de una forma muy detallada qué medicamentos está tomando, porque no se imaginan la cantidad de medicamentos que pueden ocasionar estreñimiento de tránsito lento o intestino perezoso. Dentro de ellos los más frecuentes son los antihistamínicos, que son los medicamentos para las alergias. Algunos antihipertensivos, entonces medicamentos para la presión alta que bloquean el calcio y el calcio es necesario para que el intestino se contraiga. Medicamentos para el dolor también ocasionan estreñimiento de tránsito lento y algunos antidepresivos también ocasionan estreñimientos muy importantes. Entonces hay una serie de medicamentos en los cuales nosotros nos enfocamos para ver si el paciente los está tomando y medidas alternativas en caso de que lo requiera tomar. Ahora que usted habla de antihipertensivos, todos sabemos que la presión arterial alta es uno de los problemas de salud pública en el país. En este caso entonces, ¿cuál es el manejo, doctor? Bueno, en este caso, cuando el paciente está tomando algún antihipertensivo o bloqueador de canales de calcio y está asociando estreñimiento importante, lo primero que vamos a hacer es investigar si es factible cambiar este medicamento por otro medicamento que no tenga este efecto secundario. Hay algunos otros antihipertensivos que no producen constipación. Entonces esto lo vamos a conversar de cerca con el cardiólogo, con el internista que maneja la presión alta, para ver si logramos modificar el uso de este medicamento. Y si por alguna razón es indispensable que el paciente tome un bloqueador de canales de calcio para su presión alta, lo que vamos a hacer es incentivarlo a que mejore su hidratación y consumo de fibra para controlar esta constipación o este estreñimiento. Usted me corrige. Ahora, cuando se hablaba de síndrome de intestino irritable, ¿era lo que antes le llamábamos colitis, doctor? Sí, de hecho que sí. Le hemos llamado de múltiples formas colitis, colitis nerviosa, y son términos populares. El término adecuado, de hecho, es síndrome de intestino irritable o el que me gusta más a mí utilizar, síndrome de digestivo irritable. Una digestión que se irrita con facilidad y es un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que la digestión, por diversas razones, no funciona bien. Y en un subgrupo de pacientes funciona lento. Y estos pacientes son los que tienen estreñimiento de tránsito lento. Ah, bueno, a eso iba. ¿Cómo un síndrome digestivo irritable puede afectar al intestino? Es básicamente porque el intestino irritable o el digestivo irritable es un trastorno de funcionamiento. Y eso se da por algunas alteraciones en la inervación de... o cómo los nervios regulan la motilidad intestinal. Y ese trastorno en la inervación o en la motilidad intestinal es lo que al final de cuentas genera un enlentecimiento en los movimientos de colon. Eso genera que sea más lento el paso a través del colon y volvemos a lo que mencionábamos previamente. Se empieza a absorber más agua, se empieza a dar más fermentación y eso empieza a ocasionar todos los síntomas que al final de cuentas son muy molestos y generan mucha afectación en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué sucede, doctor? Cuando uno... O cuando hay un paciente que siempre ha tenido hábitos defecatorios buenos y de un momento a otro comienza a desarrollar un intestino perezoso y esta persona nota que ya no tiene la misma continuidad a la hora de ir a evacuar y que ahora está notando sensiblemente que ha disminuido su cantidad. ¿Qué puede pasar acá? Eso, Omar, eso que mencionas es lo que nosotros médicamente conocemos como un signo de alarma. Entonces, eso empieza a ser algo que nos tiene que encender todas las alarmas específicamente porque tenemos que pensar que ocurrió lo que hablábamos, un bloqueo intestinal. Porque previamente el paciente tenía un excelente hábito defecatorio y de un pronto a otro empezó a tener problemas en la forma en que defecaba y en el calibre de las heces. Y lo primero que tenemos que descartar en esos casos es que haya una obstrucción intestinal y si el paciente es mayor de 45 años, específicamente un cáncer en el colon. ¿Cuál es el panorama en nuestro país? ¿Cuál es la estadística de personas que pueden estar presentando intestino perezoso? Aproximadamente un 35% tienen intestino perezoso de la población general. Es mucho más frecuente en mujeres y mucho más frecuente conforme vamos avanzando en edad. A conforme vamos avanzando en edad, caminamos más lento, el intestino se vuelve más lento. Y además empiezan a aparecer las obstrucciones orgánicas o físicas, como mencionamos, donde empiezan a aparecer pólipos, divertículos y tumores que empiezan a bloquear el colon. Entonces se presenta en una tercera parte de la población, pero aumenta en incidencia conforme avanzamos en edad. Bueno, la estadística es alta, doctor. Por supuesto. ¿Por qué las mujeres tienden a padecerlo más? Es interesante y es básicamente por dos razones. La primera, una parte hormonal. Las mujeres dentro de su ciclo menstrual van a secretar estrógenos y progesterona. Y sobre todo la progesterona es un inhibidor de músculo liso. ¿Qué quiere decir? Hace que el músculo no se contraiga. Y por eso es que el estreñimiento, por ejemplo, aumenta mucho en el embarazo. Porque en el embarazo se aumentan los niveles de progesterona para que el útero no se contraiga y las mujeres no pierdan el bebé, por decirlo así. Y la otra cosa, y que quisiera aprovechar el espacio para hacer un llamado a la población y sobre todo a las familias que tienen niñas pequeñas, hay un factor que genera un peso psicológico muy importante. Y es que a las niñas pequeñas, generalmente los padres les dicen que no vayan al baño en público. Y eso es algo como, vamos a ver, es algo que está muy arraigado en la población y eso empieza a generar una conducta en la cual la persona, las mujeres, empiezan a sentirse inconformes con ir al baño, con defecar en público y eso lo que genera son trastornos de funcionamiento donde damos un, vamos a ver, como un feedback cerebral, como decías vos, recetamos y ponemos el cerebro a decir yo solo puedo ir al baño cuando estoy en mi casa. Y eso genera estreñimientos funcionales muy, muy severos en las mujeres. Bueno, atención con esto que nos está diciendo el doctor. Doctor, ocho con cuarenta minutos de la mañana, si usted recientemente nos sintoniza, el doctor Jorge Vargas es gastroenterólogo, estamos hablando de intestino perezoso, para entenderlo de una manera más sencilla, es estreñimiento prácticamente. Y la estadística es bastante alta, prácticamente más de la tercera parte de la población lo padece y un poco más las mujeres. Además hay otra característica, conforme avanzan los años, nos explica el doctor también, es usual que comience a presentarse esto. Algunas de las causas, uso de laxantes, el uso de algunos medicamentos antiimpertensivos, antidepresivos, medicamentos que usted utiliza contra el dolor, también el bloqueo físico, hay algunas de las causas. Si usted necesita hacerle la consulta al especialista, este es el momento, ya sea por el Facebook o también si usted quiere enviarnos un vídeo al 6087-7777, estoy seguro que el doctor va a poder, en la medida de lo posible, evacuar su consulta. Doctor, si con el paso de los años usted dice que podríamos llegar a padecer de constipación, ¿cuándo es normal y cuándo es preocupante? Bueno, primero si mantuviéramos una dieta saludable, con buen ejercicio físico, con buena hidratación, con buen consumo de fibra, esto no debiera llegar a afectarnos en ningún momento de la vida, a no ser de que aparezcan algunas otras enfermedades que aparecen con los años, como la demencia o el Parkinson, que definitivamente ocasionan estreñimiento. Y sobre todo, vieras o marqués, es muy importante que no normalicemos esto del estreñimiento a partir de los 45 años, y como vos lo dijiste, si aparece de súbito, yo es que el año pasado yo defecaba bien, yo no tenía estreñimiento, mi intestino funcionaba magníficamente, y ahora empieza a aparecer esto, acompañado de pérdida de peso, sangrado rectal, dolor de fecatorio, de nuevo, tenemos que pensar que puede ser que esté ocurriendo algo serio y lo tenemos que descartar. Mucha gente está escribiendo, doña Eleanor Marín, le pregunta, doctor, si la lechuga podría ser un causante de estreñimiento. Es una pregunta interesante de doña Eleanor, donde más bien la fibra es un alimento que es alto en fibra como tal, entonces más bien debería ayudarnos, en conjunto con buena hidratación, a controlar el estreñimiento. Gabriela Méndez dice, doctor, yo toda mi vida he padecido de intestino perezoso y prácticamente siempre ando inflamaciones, gases en mi intestino, voy al baño muy poco, más o menos cada tres días, siempre me envían fibra, pero se normaliza por unas cuantas semanas y como que se acostumbra y vuelve de nuevo al mismo ritmo cada tres días. ¿Qué podría estar sucediendo? Pregunta Gabriela. Es una pregunta interesante, Gabriela, es importante que así como algunas personas desde que nacen, por ejemplo, tenemos problemas de la vista o tenemos algunos la predisposición a padecer depresión alta o azúcar, algunos su digestión desde el nacimiento va a ser lenta y en esos pacientes es muy importante ponerlos en un control en el cual por medio de buena alimentación, de nuevo, buena hidratación y aporte adecuado de fibra, podamos regularles y que tengan un patrón defecatorio normal. Hay algunos pacientes en los cuales el uso de un laxante en dosis y de un laxante de características adecuadas es lo necesario para que defequen y sienta satisfacción y no tengan estas molestias. Entonces, los laxantes como tal no los tenemos que, vamos a ver, satanizar o crucificar en el hecho de que no son perjudiciales si se usan bajo un régimen adecuado prescrito por un médico. Prescrito por un médico, sí. María Contreras dice, Es interesante la pregunta de María y por lo que ella nos expresa es muy probablemente un síndrome de intestino irritable, un síndrome de intestino irritable en el cual tiene un trastorno de funcionamiento de la digestión que le genera este patrón de dolor y distensión abdominal. En ese caso, lo importante sería abarcar y ver cuáles son los factores desencadenantes. Sobre todo están claramente descritos factores nutricionales en los cuales algunos alimentos se fermentan y le caen pesado y por otro lado, el estrés emocional no deja repercutir en el funcionamiento del intestino y es una causa frecuente de intestino perezoso. El estrés emocional como tal modifica la motilidad del colon y es muy interesante que si eso está desencadenando problemas, por ejemplo, el caso de María, tenemos que abordarlo para que tenga una solución definitiva. Yancy Rojas dice, Doctor, tengo un sobrino de 11 meses. El bebé prácticamente no pudo tomar leche de la mamá, así que se le dio fórmula. Desde que estaba bebé, que sigue estando bebé, él sufre de estreñimiento. Se le han suministrado gotitas para ayudarle, pero desde que come, no se le volvieron a dar. Sus deposiciones en ocasiones son como pelotitas muy duras, tal como usted las describía. ¿Qué se le puede dar ya que es tan pequeño? Mira, en un bebé tan pequeño, lo primero que se debería abordar es, desde el punto de vista médico, por el pediatra que lo está atendiendo, a ver qué factores podrían estar ocasionando que esté tan estreñido. Una vez de que se han descartado ciertos factores orgánicos, ¿verdad? Entonces, que esté consumiendo algunos alimentos, que la hidratación no sea buena, el tipo de fórmula que está tomando, se pueden establecer medidas en general que pueden ayudarle a controlar este problema. Sobre todo una de las medidas más frecuentes en los infantes que están tomando fórmula es el cambio de fórmula. Cambiar por otra fórmula que tenga menor contenido de lactosa, mayor contenido de fibra como tal, y con eso se pueden controlar bastante bien. Diana dice que la hija tiene ocho años y también la niña resulta que le cuesta mucho ir al baño y las heces son bastante duras y casi siempre son como usted también lo describía, doctor. Otra vez tenemos un caso de una niña, ocho años. Vieras que es súper, súper frecuente esta aparición, como el caso de la hija de Diana, en la cual los niños nos presentan estreñimiento. Y tal vez es importante, Omar, hacer la aclaración de que muchas veces tiene un componente alimenticio. Ya nuestros hijos y hoy en día, digamos, los niños en la población general, la alimentación no es la misma que teníamos nosotros antes, cuando éramos pequeños, donde había más predisposición a consumir frutas, vegetales, ensaladas, cereales integrales, y ahora estamos acudiendo mucho a una dieta muy procesada. Entonces, en esos casos, siempre, siempre, lo que vamos a iniciar, sobre todo en niños, va a ser en tratar de impactar desde el punto de vista nutricional para aumentar el consumo de fibra y tratar de mejorar su problema. Ahora que usted habla de fibra, le pregunta a Maritza Monge que si el uso de psyllium, que es una fibra soluble, que es bastante alta, doctor, podría causar intestino perezoso o más bien corregirlo. No, el uso de psyllium es una de las técnicas que nosotros utilizamos para impactar a los pacientes que tienen intestino perezoso de forma positiva. El consumo de psyllium o de fibra lo que viene a hacer es suplementar tal vez la fibra que nos hace falta en la alimentación diaria, cotidiana. Entonces, más bien viene a ayudar. Si es importante tener claro que el psyllium es un carbohidrato fermentable y algunas personas en las cuales tienen intestino perezoso acompañado de síndrome de colon irritable, esta fibra puede ocasionar fermentación y exceso de gas. Entonces, en esos casos, no podemos suplementarlos con psyllium, sino que debemos darle alguna otra opción de tratamiento. Es decir, si esta persona, este paciente sabe que tiene síndrome digestivo irritable, el psyllium no es un buen aliado. No es la primera elección. Se podría cambiar por otro medicamento. Ok, doctor, hemos hablado de intestino perezoso. ¿Cómo lo volvemos activo el intestino? Usted ha hablado bastante de fibra. ¿Es por ahí que tenemos que irnos? Sí, deberíamos intentar impactar en lo que es alimentación y lo que es hidratación, lo que es aumento y como les digo, una alimentación saludable en general. Deberíamos volver a donde las meriendas son principalmente frutas, donde tenemos porciones de ensalada al desayuno, al almuerzo y a la cena, utilizar cereales integrales al desayuno, utilizar una muy buena hidratación, los famosos ocho vasos de agua, dos litros de líquido por día. Y si el intestino es perezoso, muchas veces es porque somos perezosos también. Entonces, la hora de establecer ejercicio físico, empezar a caminar, correr, movilizarnos, un poquito de pesas. Entonces, yo les aseguro que eso activa el intestino. ¿Y sabe qué he notado, doctor, también conforme uno habla con algunas personas que no les gusta tomar agua? Hemos estado enfrentando, ayer hablaba con un señor que decía que yo con agua no puedo, prefiero una gaseosa incluso. Y más bien esto, me imagino que usted es el especialista y nos diga, viene a causar o a empeorar el panorama. Por supuesto. Por ejemplo, ciertos tipos de bebidas, como son las gaseosas, están llenas de gas. Ese gas desciende y produce hinchazón, dolor, malestar. Y al final de cuentas, el agua es uno de los mejores aliados para mantener una buena salud digestiva y una buena salud en general. Le dice Jessica Hernández, doctor, que a ella le hicieron una colonoscopía y en el diagnóstico salió que tenía colon perezoso, intestino perezoso. Todo lo que como me cae mal. Siempre paso inflamada y con mucho dolor, dice. Y la pregunta que le hace es, ¿tengo que llevar algún tratamiento porque no me enviaron ninguno? Vamos a ver. Específicamente, si por tratamiento tendemos pastillas, depende de la edad que tenga Jessica, yo no las utilizaría como una primera medida de elección. Si hay ciertas cosas que podemos impactar, hay una dieta específica que se llama dieta FODMAP, que es todo un tema y podríamos durar horas hablando de la dieta FODMAP que podemos implementar en los pacientes que tienen estreñimiento funcional o intestino perezoso que mejora mucho el funcionamiento de la digestión al quitar carbohidratos fermentables y el patrón de fecatorio. Existen otras medidas también que podemos implementar como son para control de estrés que puede mejorar mucho los síntomas y si con esto no responde, iniciar tratamiento médico para controlar su intestino y como decías vos, lo que buscamos es como resetearlo. Entonces, es que un intestino que está funcionando mal nos empieza a funcionar mejor otra vez. Una televidente a propósito, ahora que hablábamos de medicamentos que pueden generar intestino perezoso, pregunta si el antihipertensivo llamado irbesartán podría causar estreñimiento. No, el irbesartán no es un bloqueador de canales de calcio, entonces como tal no es un medicamento que ocasiona estreñimiento. Los que van a ocasionar estreñimiento o el más común que se consume en Costa Rica es la amlodipina, que es un bloqueador de canales de calcio. Doctor, ¿qué pasa ante un estreñimiento crónico? Porque sé también que hay gente que se acostumbra a ser estreñida y de hecho uno los escucha hablar y dice es que yo soy estreñida o estreñido y paso a veces cuatro días sin ir al baño. ¿Qué ocurre con un estreñimiento crónico ya por años? Vieras que el estreñimiento crónico lo que va a empezar a generar es una dilatación de el recto y el colon. El recto y el colon van a empezar a funcionar como reservorios. Entonces dice no está saliendo empiezo a acumular más y empiezo a acumular más y empiezo a acumular más y se convierten en bolsas y a la hora de convertirse en bolsas estamos hablando de que estamos ante un mega recto o un mega colon y a la hora de distenderse más las cosas entre más se distienden menos se contraen entonces esto va empeorando crónicamente el estreñimiento y cuando ya se han distendido hasta cierto nivel ya no es posible el tratamiento médico en este caso lo que ocurre o lo que es necesario es tratamiento quirúrgico. Estamos ante colon o recto que no funciona y que tenemos que operar y quitar con todas las complicaciones que eso acarrea y ahí es donde vienen los pacientes que tienen que usar ostomías que son estas bolsitas que se colocan y por supuesto eso afecta o impacta de forma muy importante la calidad de vida de las personas. Doña Milagros Arias le pregunta si la Sávila es buena para todo esto que hemos estado hablando. La Sávila es una excelente es una excelente opción y sobre todo porque viene a aportar fibra entonces la Sávila como tal refresca la digestión y además de eso nos ayuda con aporte de fibra con lo cual puede colaborar a ayudar a las personas que son estreñidas. ¿Qué pasa en este caso doctor? Como esta televidente que nos plantea que tiene estreñimiento prácticamente pasan ocho días sin ir al baño pero además ella le suma algo que usted mencionaba y dice que tiene divertículos y esto le produce dolores muy fuertes. Bueno, los divertículos es una enfermedad que va paralela al estreñimiento funcional conforme va la persona es estreñida con el intestino perezoso va acumulando heces y esas heces van descendiendo el lumen de colon y se van generando unas bolsitas que se llaman divertículos que son las arrugas del colon y esas bolsitas tienden a hacer que el colon se contraiga generan infecciones y pueden generar sangrados entonces son complicaciones asociadas al estreñimiento y como tal hay que impactar o tratar lo que es la enfermedad diverticular los divertículos y en estos casos si son pacientes que deben tener atención médica para mejorar el hábito defecatorio ya sea por medio de aporte de fibra o algún laxante osmótico para que no se genere una ruptura de estos divertículos y no se generen complicaciones serias. Doctor Cerremos hablando sobre la importancia de hacerse una colonoscopía no cuando ya el problema está sino cuando hay que hacerlo de una manera responsable y preventiva y lo planteo porque nuestra sociedad y nuestra idiosincrasia nos hace tener un miedo terrible a la hora de realizarnos estos exámenes ¿verdad? siempre uno piensa que puede que en el diagnóstico o en el resultado venga algo malo pero ya a partir de qué edad es que ustedes recomiendan una gastro o por ejemplo una colonoscopía la gastroscopía por la incidencia de cáncer gástrico en Costa Rica está recomendada a partir de los 40 años o antes si hay signos o síntomas de alarma y la colonoscopía a partir de los 45 o antes si hay signos o síntomas de alarma yo sí quisiera tomar un par de minutos para quitar el estigma que existe sobre la colonoscopía primero que nada la mejor forma de curar es prevenir y la mejor medicina es la prevención y tenemos que dejar este estigma de que la colonoscopía por ejemplo los hombres no nos gusta mucho hacerla por múltiples razones culturales y al final de cuentas la colonoscopía nos va a dar una información muy interesante con respecto a factores que son prevenibles y que nos van a impactar o por ejemplo nos pueden permitir curar enfermedades tan serias como el cáncer de colon si la hacemos a tiempo entonces aprovechar el llamado para decirles desde lo más profundo del corazón si están en edad si tienen algún factor de riesgo hágase un estudio que tarda 5 minutos es confortable no les va a generar mayor molestia y les va a impactar o los va a prevenir complicaciones serias a largo plazo ese es el mensaje doctor muchas gracias que al final es un examen que uno no se da cuenta porque no se entiende nada lo cedan y al final no pasa nada es el sueño más placentero que se puede tener en una sedación de una colonoscopía es cierto y de verdad muchachos muchachas señoras señores hagámonos ese tipo de exámenes como para como para prevenir es importante gracias doctor muchas gracias ha sido un tema bien interesante el doctor Jorge Vargas gastroenterólogo le doy números de teléfono para que consulte con él 2220 0363 es el primer número que el doctor le ofrece 88802931 88802931 y redes sociales lo encuentren como equilibrium con m al final punto cr doctor le deseo una bonita semana igualmente muchas gracias les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible las notificaciones de teléfono para repasar